Corte informativo Notimex En el nuevo capítulo que se abre en la relación con Estados Unidos hay tres principios que no son negociables la soberanía, el interés nacional y la protección a los connacionales subrayó el presidente Enrique Peña Nieto El Partido Republicano se ha convertido en la organización más peligrosa en la historia de la humanidad por su negación del cambio climático y su postura ante las armas nucleares señaló el lingüista estadounidense Noam Chomsky El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ernesto Nemer aseguró que previo a la sexta edición del Buen Fin se detectaron diferencias y aumento en el precio de un mismo producto de entre 2.0 y 10% El Pleno del Senado de la República aprobó con 70 votos a favor, 3 en contra y 8 abstenciones el dictamen que propone entregar la medalla Belisario Domínguez 2016 en grado post-mortem a Gonzalo Rivas Cámara, ingeniero y empleado de una gasolinera en Chilpancingo quien evitó que explotara esa estación de servicio La selección mexicana de fútbol empató contra Panamá con marcador de 0 por 0 en el segundo partido del hexagonal de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo Rusia 2018 Alfonso Dávila Oliveda, autor de Miguel de Cervantes, Apuntes para una biografía señaló que el escritor de El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha podría haber visitado México en dos ocasiones, entre 1596 y 1613 La banda estadounidense Metallica volverá a tocar en la Ciudad de México esta ocasión con Iggy Pop como invitado, el primero de marzo del año próximo como parte de su gira Worldwide 2017, con la que promociona su nuevo álbum Hardwire to Self-Destruct Notimex, comunicación global